Amigos y amigas, les voy a presentar el fertilizante universal para todo tipo de planta, árbol, césped, etc. en su jardín. El fertilizante NPK-17 de la marca Palogar. Este es un fertilizante granulado que nos va a servir perfectamente para presentarle los nutrientes de nitrógeno, ósforo y potasio a todas nuestras plantas, los cuales son elementos que requieren de una forma muy importante. Con la ayuda de nuestra cucharita dosificadora, vamos a despolvorearlo alrededor de nuestra maceta. En la parte alrededor del cajete del árbol. Muy importante, siempre hay que remover previamente la tierra para que el producto se pueda asimilar de una mejor forma. La dosis recomendada pues viene aquí en la bolsa. Normalmente es un cuarto de kilo por cada cinco años de vida o si no, de tres a cuatro cucharitas por cada maceta. Ya una vez que este producto se vaya asimilando con el riego va a ir liberándose lentamente y la planta va a ir absorbiendo lo que necesite y listo. Va a seguir saludable y en crecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!